A Coyullé A Coyullé A Coyullé A Pile en los cueros caballero que la pachanga va a empezar Repique el timbal con pa' y Manolo y ahora me toca a mi bailar A Coyullé A Coyullé A Coyullé A Coyullé Iba para las Mercedes, me encontré al bar otra vez Con su cachito de oro, puma usted A Coyullé A Coyullé A Coyullé A Coyullé